24 de noviembre de 1984, llegué en este mundo con un don, el don de hacer la arte con los pies. A los 8 años empecé en el deporte, jugué en varios clubes brasileños, a los 18 años fui para Europa, donde fiz mi nombre. A los 23 años volví para los clubes de mi país, tuve muchas conquistas en el deporte, a los 26 años llegué al topo de mi carrera, al juego de mi vida. Yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el Thiago Negri. Este jugador brasileño llegó al puerto petrolero en las últimas horas para reforzar al Barranca Bermeja Ciudad Futuro, que afrontará la Copa Postobomb bajo la dirección técnica del profesor Jaime Cuervo. Y bueno, conocí la ciudad, una ciudad muy bonita y caliente. Y bueno, estuve en Colombia el año pasado con la equipo Independiente Santander y quedamos eliminados en las semifinales. Pero bueno, me quedé goleador del torneo y bueno, llegué acá en Barranca para hacer un buen torneo con la equipo, tenemos muy buen equipo. Y claro, junto a mi compañero, Pinilla, Ceres, Camilo Gómez y los demás, pues nos toca entrenar fuerte para hacer un buen torneo. Negri tiene 27 años de edad y durante años jugó en diferentes escuadras de su país. Es nacido en Sao Paulo y hasta hace poco formó parte del Independiente Santander, en donde el año pasado logró salir como goleador de la Copa Postobomb de microfútbol. Yo siempre jugué fútbol sala en Brasil y bueno, me salió la oportunidad de jugar el microfútbol con la selección de Brasil. Y bueno, las cosas me salieron muy bien y bueno, acá me gusta jugar el microfútbol en Colombia porque es un deporte muy conocido y muy practicado por muchos. Y bueno, ahora con mucho gusto, mucho placer, pues está acá en Barranca con la equipo de Barranca Bermeja. Bueno, la clave es entrenar muy fuerte, muy duro, con el profe Jaime, hacer las cosas que nos pide, porque el torneo este año está muy duro. Y bueno, tenemos muy buen equipo, tenemos que hacer las cosas bien para alcanzar el objetivo que es llegar a la gran final. Tiago y el Barranca Bermeja Ciudad Futuro iniciarán el torneo profesional de visitantes el 5 de mayo, cuando se enfrenten al Noria de Cundinamarca. Saludos a Telepetróleo y a todos los pueblos de Barranca Bermeja, yo soy Tiago Negri, brasileño. ¡Suscríbete al canal!